Bueno, la calle no es precisamente una de las siete maravillas del mundo como para poder uno entregarse a la meditación pero si puede tomar nota del defecto psicológico que la calle le ha asediado ya en casa o por la noche a tiempo de acostarse entregarse a la meditación bastará relajar el cuerpo físico en su cama acostado, boca arriba respirando rítmicamente imitando más bien la respiración de los niños recién nacidos y entonces sumergido así en concentración perfecta y meditación de fondo reconstruirá la escena donde aquel defecto surgió analizará el defecto cuidadosamente sinceramente sin escapatorias sin justificaciones de ninguna y una vez que lo haya comprendido entonces se entregará a la oración no olviden ustedes aquella frase latina que dice lo siguiente veni orase veni orase veni et veni laborase repito veni orase et veni laborase es decir el que bien ora bien trabaja oráis trabajar sumergido en profunda oración sumergido en profunda oración pedirá la adevi kundalini chakte la divina madre particular individual de cada uno de nosotros porque cada uno tiene la suya propia desintegre aquel agregado que ya comprendió en todos los niveles de la mente y debe proseguir con una serie de sucesivos trabajos hasta que el agregado psíquico en cuestión desaparezca ese es el camino obvio a seguir alguna otra pregunta un saludo Gracias por ver el video.